¿Qué es la ADA? La ADA nace para sostener una tesis que a mí ahora me parece obvia y que durante mucho tiempo me costaba a trabajo explicar, la de que los movimientos sociales deben formar parte del sistema educativo. Cuando digo movimientos sociales estoy también pensando en los colectivos ciudadanos, en las comunidades de afectados. ¿Por qué no pedirle a ellos que nos cuenten cómo es el mundo que viven y cómo trasladar todos esos aprendizajes al aula? Antonio propuso la idea de crear una serie de guías didácticas para acercar aquel conocimiento que salía del 15M a institutos y colegios. Yo lo que he estado haciendo en este proceso ha sido una labor de coordinación aparte de escribir una de las guías, la de cómo hacer una radio. Cuando nos pusimos a redactar de forma colaborativa toda esa guía, todos esos pasos, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un ejercicio de ponernos en los pies de aquellas personas que no estaban con nosotros físicamente, sino que iban a leer un texto y no es lo mismo. Con lo cual tuvimos que hacer ese primer ejercicio y crear la primera guía que era la que iba a servir de referencia para el resto de personas y colectivos que escribieron las 11 siguientes. Con la guía teníamos mucho miedo de dar las pautas como si solo hubiese un camino hacia lo que es un huerto urbano comunitario. Nos daba mucho miedo que una guía fuese al final algo que lo cerrara. Entonces, una de las cosas en las que intentamos trabajar es dar la voz para que todo el mundo que leyera la guía viera que eso era una especie de consejos o de prácticas que se han testado, que no suponían que todo el mundo tuviera que seguir exactamente los pasos de esa manera y que, por supuesto, cualquier otro paso podían estar igual de bien. Pero que intentábamos hacer una guía que fuera como una especie de apoyos, lo de infraestructuras, que la gente pudiera coger y decir vale, con esto me veo más tranquilo. En mi caso concreto, que la guía que yo he preparado es cómo documentar un proyecto, pues los procesos de documentación suelen ser simultáneos. Entonces, la manera de cómo lo explicas de una manera secuencial, pues me ha resultado un poco artificial, pero a la vez también muy instructivo, porque también he aprendido mucho yo haciéndolo. La guía, en primer lugar, como que te saca de... te saca primero de eso, o sea, te hace como un zoom out a la práctica que tú hacías y primero te hace mirar un poco alrededor, que otros festivales se han venido organizando en los últimos años en el territorio español, fundamentalmente, y que fueran, de alguna manera, aunque no exclusivamente iguales que el Festival Hacemos 98, que fueran, de alguna manera, cercanos en su filosofía, en su temática, en sus diferentes vertientes. Lo que he aprendido es que, a veces, apostar por lo sencillo, por lo simple, es lo más difícil, y que hemos estado muy interesados en construir, a veces, discursos sofisticados, y hemos abandonado la ilusión de que lo que sabemos también podemos comunicarlo y que te lo podemos comunicar a otros que son como nosotros, pero que no tuvieron la suerte de experimentar esa vibración que yo vi y sigo viendo en el 15M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!